Falabella me dio una misión para esta temporada. Un día para encontrar en Amsterdam todo lo que tienes que tener en tu closet. Los colores pasteles y las faldas pisadas son infaltables. Los estampados florales son el look de la temporada. Lesión cumplida. Lo que tienes que tener en tu closet está en FWED. Ven a Falabella.